Hola, bienvenidos a 110% Ski. Hoy os traigo un vídeo para aconsejaros sobre vuestras próximas botas de esquí. Tanto si las tenéis nuevas como si son un poco viejas, este vídeo os interesa. Así que vamos directamente al grano. ¿Cómo saber si necesitáis cambiar de botas? Buena pregunta. Si miráis por internet veréis de todo. Desde que las botas más básicas duran unos 70, 100 días de esquí, a las de más nivel que aguantan casi hasta 200. Pero claro, si sois esquiadores buenos y lleváis botas de gama alta, pero esquiáis a lo mejor solo unos 15 días al año, con esta regla os durarían más de 10 años las botas. Y obviamente esto no es así. Los plásticos se van degradando e incluso estando almacenadas correctamente, las propiedades de los materiales se van perdiendo. Una bota que notéis que dobláis con facilidad, es decir, que cuando vais en velocidad esquiando os resulta muy fácil apoyaros en la caña y casi os parece que bajáis demasiado la rodilla, probablemente es una bota que necesitáis cambiar. Como regla general, pensad que los profesionales que le meten mucha caña a sus botas y las usan a lo mejor 60-80 días de esquí por temporada, las cambian cada año o como mucho cada dos. Si por contra sois esquiadores aficionados y las usáis unos 15-30 días al año, pero vuestras botas tienen más de 5 años, pensad si las sensaciones que teníais al principio se parecen a las de ahora. Si la bota es más blanda de lo que necesitáis, probablemente vuestra transmisión al esquí sea peor y os haga esquiar peor e incluso menos seguros. Pues dicho esto, vamos a ver rápidamente qué tipos de botas de esquí tenéis ahora mismo en el mercado y qué bota os recomiendo yo según los usos que le queráis dar. Bueno, en los catálogos de la mayoría de marcas os vais a encontrar una categoría de pista pura que son las botas Race. Son botas pensadas para competición o para gente de bastante nivel, gente que busca prestaciones, agarre, dureza. Son botas que suelen tener mínimo flex 110 y para arriba y 110 a lo mejor son las juniors. Son típicamente botas de cuatro ganchos y velcro o un power strap que bueno viene a hacer la misma función y las suelas muchas veces están preparadas para atornillarles alzas que permiten angular más de lo normal sin que la bota toque la nieve. Obviamente cuando se ponen estas alzas luego hay que recortar material de la parte superior de la puntera y del talón. Estamos hablando de botas muy específicas para gente con objetivo muy concreto de competir o mejorar técnica en pista con esquís exclusivamente pisteros. Algún modelo de ejemplo para que veáis en un catálogo serían las Lunge World Cup o las Rosignol Hero World Cup. Luego tenemos otra subcategoría dentro de alpino que podríamos considerar que serían las de pista o All Mountain orientadas a pista. Bueno, yo los llamo de pista. Son las más típicas y es fácil encontrar varios modelos dentro de la misma marca para separar un poco pues distintas gamas para distinto tipo de esquiadores. Casi siempre encontraréis un modelo prácticamente idéntico a los de race, que cuesta algo menos, pero que también está orientado a máximas prestaciones y exigencia. Este tipo de botas son las que he llevado yo los últimos años, las nórdica Speed Machine 130, porque no necesito una race, pero mis objetivos esquiando en pista son muy parecidos. También son siempre de cuatro ganchos y velcro y el flex pues aquí ya va desde 130 hasta a lo mejor 90 para gente también de menos peso, por ejemplo. Luego tenéis modelos más básicos que ya tienen todo tipo de nombres y aquí normalmente encontraréis las botas de iniciación con flex bajo casi hasta 60 y ya pues formas más anchas para ser más cómodas, botines con pelo para ser más caliente, etc. En estas gamas no priman tanto las prestaciones como la comodidad. Es común botas incluso de tres ganchos o a veces incluso dos. Luego ya pasamos a las botas All-Mountain, donde yo separo botas de touring de las botas All-Mountain de estación, por decirlo así. Las botas All-Mountain básicas o de estación son botas que añaden características para facilitar un poco ese esquí todoterreno. Es decir, casi todas tienen un modo caminar en el que se desbloquea la caña y facilita un poco moverse con ellas sin los esquís. La suela también suele tener partes de goma para facilitar el agarre, pero bueno, sigue siendo una suela plana, igual que las botas de pista o race. Los botines sí que son más acolchados de lo normal, sobre todo en los talones o en las espinillas, para absorber un poco los golpes de los altos. Las hay de flex alto, como por ejemplo las All-Track 120 de Rossignor. Las botas All-Mountain de auténtico touring, para mí son las que vienen con la suela con el estándar 9523, que a día de hoy el nombre comercial de esto es suela grip wall. Ya os expliqué en un vídeo anterior las diferencias con las suelas de alpino planas, las 5355, pero si veis ese vídeo podéis ignorar a día de hoy casi todo lo de WTR, porque ese estándar prácticamente ha desaparecido. Como os digo, estas botas tienen la suela curva, con más diferencia de altura entre la base y el saliente que bloquea las fijaciones, pueden o no tener inserts para las fijaciones de pines, y siempre tienen un modo caminar para facilitar no solo caminar en este caso, sino también foquear. En general suelen ser más ligeras, obviamente están pensadas para bajar, pero también para subir, por lo que los materiales suelen ser más ligeros, mucho carbono, botines menos acolchados, etc. ¿Algún modelo de ejemplo? Pues las Lansh XT3, en sus modelos diferentes, o las Atomic Hawks Ultra XTD, que son las que he usado yo hasta ahora para tuning. Por último estarían las botas de freestyle, que las menciono, pero están casi en extinción. Pocas marcas tienen modelos específicos como las de Albelo Il Moro o las Full Tilt Classic, y como veis son botas distintas, la carcasa es de tres piezas, lo que ahora llaman cabrio design, y normalmente tienen tres ganchos, que pueden ser de cables. En estos modelos, hasta el botín es especial. Si os fijáis, no tiene lengüeta, sino que los dos lados se solapan y se cierran sobre la espinilla, lo cual sirve de acolchado extra para saltos y recepciones duras. También están las botas de travesía pura, pero ahí no me voy a meter porque no tengo ni idea de travesía, y normalmente tendréis que ir a marcas específicas como Scarpa o Dynafit, donde ya hay distintos modelos pensados para distintos usos, pero siempre dentro de la travesía. Ahora que sabemos qué tipo de botas hay, ¿qué tipo de botas deberías comprarte tú? Pues depende mucho del uso que le vayas a dar, obviamente. Para empezar, voy a descartar el tema de tener varias botas. Si te puedes permitir tener varias botas y elegir según el día, ahí no hay nada que discutir. Yo tendría unas botas de pista, unas de freestyle para el park, otras de touring para los días de powder tontos, que a lo mejor permitan alguna aproximación, y yo que sé, hasta otras de travesía puras para las salidas más largas. Pero como aquí no nos sobra el dinero, pues vamos a intentar afinar un poquito más el tiro. Os voy a ir diciendo modelos concretos, como antes, pero para que tengáis una idea del tipo de bota. Ni mucho menos os aconsejo comprar botas sin probarlas. En una tienda buena, os van a aconsejar y probablemente tengan modelos similares de distintas marcas. Y es que cada pie es su mundo y cada bota tiene una horma un poco distinta que os puede ir mejor. Quizás la bota que mejor os ajuste ni la habíais considerado inicialmente, pero si cumple con las características que necesitáis, os va a ir muy bien. Pero bueno, no me lío más, al grano. Si principalmente lo vuestro es la pista, pista bien pisada, que no os gustan ni las bañeras ni andar saliendo de pista, yo tiraría por unas botas de pista puras, no os reís, porque creo que no son necesarias para la mayoría de esquiadores y en general no son tan cómodas para llevar 8 horas puestas. Un ejemplo son las Nordica Speed Machine que os mencioné antes, que son las que he llevado yo estos años, o unas Atomic Hawks Prime o Magna, dependiendo del flex que necesitéis según vuestro nivel. Si os gusta un poco más salir fuera de pista con cualquier condición, o cuando hay nieve polvo os vais de cabeza, incluso a lo mejor estáis considerando probar la travesía, una Assault Mountain probablemente sea la mejor lección para vosotros. Básicamente tener caña desbloqueable es casi imprescindible para foquear, pero tendréis que tomar una decisión. Si tenéis claro que queréis empezar con la travesía y queréis una Assault Mountain de touring como las Atomic Hawks XTD que os enseñé antes, con inserts para poder usar las fijaciones de pinchos, tenéis que fijaros que luego vuestros skis de pista tengan fijaciones grip wall, porque si no, no serán compatibles con vuestras botas nuevas. Os remito otra vez al vídeo sobre las fijaciones de touring. Otros modelos de referencia podrían ser el Launch XT3. Sin embargo, si simplemente queréis unas botas todoterreno y a lo mejor probar la travesía con unas fijaciones de marco que no requieren botas especiales, podéis tirar por unas Assault Mountain normales, con suelas de alpino planas, con la caña desbloqueable. Algunos ejemplos pueden ser la Rossignol Alltrack Pro 120 o la Salomon QST Pro 120, que siguen funcionando bien en pista, que están un poco más acolchadas, pero que os funcionarán con vuestros skis de pista de siempre. Incluso si os gusta pasar por el park de vez en cuando, saltáis bastante pero no estáis a tope con el freestyle, son una buena opción. Si queréis darle en serio al freestyle, tenéis unos skis twin tips y vais a estar bastantes horas en el park saltando y grindando, os aconsejo unas botas de freestyle puras. Para mí las Fulti Classic son lo mejor que hay. Aún así, son botas que funcionan bien en pista, tienen lengüetas intercambiables y podéis ponerle una de más flex y esquiar fuerte en pista. Por si os sirve de referencia, yo quedé segundo en las 12 horas de masella con estas botas. Y era básicamente una competición de ir en chus por una pista todo recto durante 12 horas seguidas a toda leche. O sea, que doy fe que de en pista va muy bien. De todas formas, las Fulti Classic son imposibles de comprar en España en tienda, así que tendríais que pedirlas por internet. Un inciso, este vídeo lo tenía ya prácticamente editado y lo había grabado obviamente antes de que saltara la noticia de que K2 iba a absorber la marca Fulti. Fulti ya era propiedad de K2, pero bueno, se mantenía como una marca independiente. Lo que pasa es que a partir de la siguiente temporada, después de la temporada 21-22, Fulti va a desaparecer como una marca aparte. No se sabe muy bien qué pasará y si K2 va a mantener alguna línea de botas de freestyle y va a usar el modelo de tres piezas y mantendrá a lo mejor una Fulti Classic o Rachel Classic, no sabemos, a lo mejor le dan un nombre completamente diferente, pero bueno, espero que mantengan algún modelo de estos de tres piezas. De todas formas, os mantendré informados con algún otro vídeo. Si no queréis arriesgaros, tirar por unas botas solmountain normales, que tengan buen acolchado, eso sí, no os paséis de flex. No me olvido de las botas de mujer, pero es que en general todo lo que he dicho hasta ahora es igual de válido para ambos sexos. Las botas de mujer no son tan diferentes de las de hombre. Es cierto que en los modelos de gama más baja, donde os comentaba que se sacrificaban prestaciones por comodidad, sí que puede haber diseños un poco diferentes. A veces tienen un poco más baja la caña o tienen más espacio para un gémelo más ancho. A veces tienen aislamiento extra para los pies más fríos. Pero en cuanto llegamos a las gamas más altas, muchas veces son simplemente las mismas botas que las de hombre pintadas diferente. Si estáis empezando en el esquí, aunque es verdad que lo primero que recomiendo comprar son botas, no os recomiendo comprarlas hasta que hayáis acumulado un poco de experiencia. Por ejemplo, unos 10 días de esquí, que a lo mejor son dos viajes de semana. Cuando ya seáis capaces de bajar pistas azules, con cierta soltura, de ir dejando atrás la cuña y cogiendo velocidad y cierta confianza, es cuando creo que le vais a sacar más rendimiento a unas botas propias. Si compráis unas botas de iniciación muy básicas y resulta que progresáis bien, que se os da bien el deporte, vais a tener que cambiarlas enseguida. Porque a medida que uno mejora, cada vez va más rápido y unas botas muy blandas te hacen ir inseguro, no transmites bien los movimientos al esquí y, en general, te van a resultar un estorbo para tu progresión natural. Comprar unas botas de las que hablábamos de pista de gama media o all-mountain normales, de las de flex más bajo, algo entre 70-80 dependiendo de vuestro peso, claro, probablemente os sirvan para progresar más. Es cierto que no todo el mundo aprende al mismo ritmo, y lo de los 10 días es un poco genérico, pero para eso tenéis muchas veces a los profesionales de las tiendas, que os pueden aconsejar bien sobre el material que necesitáis. Y ya que hablo de las tiendas, os quiero dar unos cuantos consejos que deberíais tener en cuenta a la hora de comprar en ellas. Sed honestos, de verdad, y dad todos los detalles que podáis cuando os pregunten cómo esquiáis y los objetivos que tenéis. Si os lleváis una bota más dura de lo que necesitáis, probablemente paguéis más y acabéis esquiando peor, porque no seréis capaces de doblarla bien y os haga esquiar en una posición retrasada. Y lo mismo al revés, no tengáis miedo si os dan una bota de 120 de flex porque decís que bajáis pista roja sin problema, porque no todas las botas de 120 son igual de duras. Probablemente el que os la vende sabe que ese modelo no es tan duro como podría parecer solo por el número. Tampoco llevéis un modelo en la cabeza pensando que es el mejor y pensad más bien en las características que necesitáis. Lo de la caña desbloqueable, el tipo de suela que queréis, etc. Incluso si no lo tenéis claro, si van a ser compatibles, lleváos los skis a la tienda y que os digan allí si valen o no. Preguntad siempre de antemano si dentro del precio de la bota os van a hacer termoformado del botín y deformación de la carcasa en caso de ser necesario. El termoformado es básico y casi cualquier bota de gama media o alta lo permite, y es normal hacerlo en la tienda cuando las compráis. Si además os dicen que después de probarla en la nieve, si notáis algún dolor en alguna zona concreta, por ejemplo, pues porque tenéis un juanete, os deformarán la carcasa para evitarlo, pues mucho mejor. Porque también muchas de las botas actuales lo permiten. Pues bueno, con estos consejos lo dejamos por hoy. Os dejo enlaces a todos los modelos que he comentado en la descripción y podéis dejarme vuestras dudas en comentarios. Recordad que como más ayudáis al canal es compartiendo el vídeo, dejando un like y suscribiéndose al canal. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!